Hola mis brotos, soy MakiMami y estamos aquí Nuevo video de Art, Nueva Aventura, bienvenidos Una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos ¿Os acordáis del día de ayer cuando dije Que a ver si me hacen un regalito o algo ¿No? Pues, hoy Chicos, mirad, tengo Tengo aquí una ballesta Que está pintada con los colores de Iron Man, ya sabéis De que yo siempre suelo usar los colores De Iron Man porque me encanta, ¿Vale? Siempre me suelo poner la armadura de color Así, color Iron Man, si no hay alguna Aquí en que, que me Que me pongo, cualquier cosa Y también tengo por aquí Esto, color Iron Man También tengo esto que me lo he hecho también Nuevo, color Iron Man, esto También, color rojo y amarillo, color Iron Man, vale chicos, pues resulta Que me he despertado Hoy con una sorpresa, la puerta Estaba abierta, me he desconectado con la puerta Abierta, no sé por qué, ¿Vale? O sea He ido a mi casa, he vuelto Y luego me desconecté y luego Estoy aquí para volver a grabar y no sé Me he encontrado con, con una sorpresa Y es que había en la Smitty Tres cositas nuevas con una nueva nota Que decía algo así como que Que, como que no te regaló nada Pues aquí tienes un regalo, ¿No? Y mirar, chicos ¿Quién soy? ¡Oh, Dios mío! Espérate Que se me vea en el sol Mirar quién soy, chicos Mirar qué pasada Como mola, no sé de dónde han sacado esto Ni cómo se ha hecho Ni de qué mod Pero es una maldita pasada O sea, estoy flipando No me digáis que no es Una pasada Iron Man aquí O sea, me acuerdo de haber Tenido el casco de Iron Man Con la armadura Normal y corriente de metal Pero De este calibre Así, tal cual Es que Así me vais a ver A partir de ahora Mirar Con la puesta de sol Así, qué bonito, eh Qué bonito Estoy así, en plan Mirando así Además me he puesto la gorra Porque he dicho Hoy Es que hoy tengo que grabar Con esta gorra Porque es que es increíble Madre mía Estoy flipando Así que, bueno, chicos Antes que nada Antes de empezar el vídeo Sabéis que podéis apoyar Este vídeo con un pedazo de like Por la vuelta a Ark Por subir de nuevo Ark Con tanta continuidad Y seguir trayendo Dos vídeos súper divertidos Y por este pedazo de regalo Que me han dado Este regalo adelantado de Navidad Madre mía Qué pasada Qué bonito Me encanta Lo dicho Podéis apoyar este vídeo Con un gran like A ver si somos capaces De llegar a más de 2000 likes No sé cuánto podemos llegar Pero voy a poner un reto bajo De 2000 likes Así, de repente A ver si somos capaces de llegar Que creo que sí Eh, hoy no tenía nada pensado que hacer Pero cuando he visto esto He dicho What? Tengo que grabarlo Tengo que grabarlo No sé si Vale, quería que haya visto una nota Un cartel, algo aquí Vale, pues No sé si irme Hasta incluso con el Dino O irme normal y corriente Porque es que tengo un montón de materiales Entre el Dino Casi me meto el dedo en la nariz Entre el Dino y yo Tenemos un montón de materiales Ah, por cierto También También me han regalado esto Se me olvidaba ya Con la ilusión Con los nervios No O sea Con esta pedazo de armadura Que además Creo que es el mismo modelo de mod Que el de GTA V Creo No sé Vale, pues También me han regalado esto Que también estaba en la Smithy No sé qué es exactamente No sé de dónde Lo han sacado Pero la verdad es que mola O sea Esto no sé si lo puedo Ahí está Vale, pues Creo que puedo poner Una pedazo de silla Aquí, increíble A ver Madre mía Esto va a molar, chicos A ver Esto aquí Esto Aquí Y esto Aquí No sé si esto alumbra Pero si os digo la verdad Esto es una pasada Mirar que Madre mía A ver Voy a mirar hacia adelante Ahí está Dios Tío O sea Esta silla es para cuando mate un alfa Sinceramente La verdad Esta Esta es la silla Del rey Diría yo Madre mía Chaval Sí señor A ver Voy a poner esto de aquí también Déjame ver Porque lo he cogido Ahí Vale Y lo voy a poner No sé Lo voy a poner aquí atrás Vale, ya está Uno se siente aquí Y otro se siente ahí delante Madre mía Chaval Vale, pues Como ya digo Hoy no tenía nada que No tenía nada pensado que hacer Pero visto lo visto Con esta pedazo de armadura Que madre mía Chaval Ahora sí Puedo decir de que he vuelto a Ark Con esta pedazo de skin Sí señor Madre mía Qué pasada Tengo que mirar Dónde y cómo se Craftea Para regalarle una A mis amigos Porque la verdad es que mola muchísimo Pero bueno A ver Como ya digo No tenía nada que hacer hoy Pero no sé Ya que voy Pues voy a la aventura Que me dice también El arco este Ahora no me sale el nombre Se llama Crossborn Pero es Una ballesta Con la ballesta Que me dice Espérate Que vienen por aquí Madre mía A ver Quieto 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 ahí Campeón A ver Qué me vas a hacer tú Eh Qué me vas a hacer tú Eh Estás ahí Atadito Eh No me puedes hacer nada ahora Eh A dormir A dormir Voy a coger comida Eh Ya estamos Ya estamos Dejad mi maldita ropa Esto no sé si se rompe Porque está aquí No tengo ni idea Pero Eh Cuidado Quieto 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 Vale Perfecto Perfecto Voy a coger El chitín De esto Que me va a venir bastante bien también Para seguir haciendo más cositas Y Quiero tamear algo chicos Ya que estamos Ya que estamos Pues vamos a tamear algo Un dino volador Me vendría bastante bien No tengo comida ni nada de eso Pero bueno Lo consigo en un momento A ver Podría tamearme también Bichos de estos Pero no quiero Quiero tamearme un Un tera Para ir volando algo Que mira Por cierto Hay uno ahí abajo Que no sé que nivel es Pero me vendría bastante bien Tendría que ir también A por metal Más metal Y más Más cristal A ver Hay un tera No sé que nivel es No vueles No vueles No vueles Nivel 40 Me vales No te vayas No te vayas No te vayas Quiero toquíto Quiero toquíto Quiero toquíto Quiero toquí Quiero toquí Ala y se me va volando Me cago en todo Ya está Y se me mete debajo del agua Segurísimo tío Nada Pues lo perdí Lo perdí Y es que no puedo No puedo ir detrás de él Porque no No voy a poder conseguirlo Si no recuerdo mal Aquí también había oil Déjame ver Me voy a poner esto de aquí Atento al oxígeno Que no se me olvide Vale A ver Por aquí tendría que ver Oil No me acuerdo No me acuerdo Pero creo que también Aquí debajo del agua Había un poco de oil No sé si hay aquí No Tengo que ir a investigar Un poco también Lo que viene siendo las cuevas Porque creo que lo han cambiado No sé si han sido este No sé si ha sido este mapa O qué Pero tengo que mirar A ver las cuevas Si la han reformado Creo que Creo que sí O será para una futura actualización De este De este mapa A ver que tenemos por aquí Porque aquí están nuestros amigos Que han venido Bueno nuestros suscriptores Y Y no sé si han sido ellos Porque claro Viven aquí al lado ¿Sabes? O sea No se puede subir aquí arriba Ya veré Ya veré Qué están haciendo por aquí Porque al parecer también Hay una puerta Y no me quiero quedar aquí Atrapado Así que me voy a ir de aquí Y Quiero tamearme algo Y no es un pollo de estos ¿Vale? Quiero tamearme algo Que sea grande Necesito por lo menos Por lo menos un trique Quiero conseguir un dino Que sea tipo No sé Un gallimimus Podría ser ¿Sí? O este Este de aquí Tú eres el de antes ¿No? Nivel 40 Ven aquí compañero Tranquilo Tranquilo Nos volvemos a encontrar Ven aquí Quieto Quieto Eh se ha dormido Ya está Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ya está Tengo comida también ¿No? Aquí Pues ya está Lo tengo Lo tengo A ver ¿Dónde está la montura? Ya lo que me faltaría Es que tenga Todos los materiales Para hacerme la montura ¿Sabes? Uff Casi creí que era ese A ver No Parasaurio No Necesito irme a la A la Smitty Mientras que esto come Así que voy a ir corriendo Que tengo la casa allí Aunque no sé si me va a dar tiempo Porque esto de dos bocados Se va a despertar ¿Sabes? Podría hacerme otro más Y regalárselo a Yokai Que siempre viene conmigo A grabar y demás A acompañarme Podría ir a buscar a otro Porque claro No voy a ir yo volando Y Aunque no me va a gustar O sea En esta serie Aunque luego me contradiga En esta serie Quiero ir Sobre todo a pie Porque si vas volando Pues pierdo un poco la gracia ¿No? Siempre voy volando Y entonces No me va a terminar de gustar Entonces Lo que quiero hacer Es ir sobre todo Corriendo Y cuando pues no tenga peso Quiero tener un Un trique Por ejemplo Un trique para llevar Pues Todo el peso Llenarlo Chetarlo de peso Y que sea lo que me lleve A mi ¿Sabes? Todo Absolutamente todo Y que me acompañe En todas las aventuras Un parasaurio ¿No? Porque muere muy rápido Como ya habéis visto ¿Tú qué comes o qué? Comes Comes carne ¿Verdad? Si no recuerdo mal Te voy a poner un poco de esto Por si acaso Creo que comías carne O sea Llamadme loco Pero creo que tú comías carne Voy a poner más Por si acaso Me estás dejando en la duda Que hay aquí atrás Ah vale Es el Dios Me lío tío Vale vamos a ir a por A por la montura No sé si va a comer O si de un mordisco Va a A despertarse Pero voy a ir corriendo A por una montura Y así pues voy a ir Hacia adelante A conseguir Otro Que esto lo hemos conseguido De unas dos flechas O tres Así que Vamos a ir a por otra más Vale chicos Creo que vamos Vamos a tener suerte Y vamos a intentar conseguir No un rex Porque un rex Quiero conseguirlo Con un nivel un poco más alto Creo que voy a necesitar Un nivel más alto Y quiero tamearlo Con un donut Que ya lo dije ayer O sea Quiero tamear un donut Quiero tamear un donut Quiero tamear un rex Dándole donut A base de donut Que si no lo habéis visto Tengo por aquí un donut O sea Me puedo llevar el donut Incluso lo puedo coger Pero lo voy a dejar aquí Vamos a ver Monturas Monturas ¿Dónde está la donut? Aquí no lo he hecho Tera 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 rodón Si Y aquí no está ¿No? No No está Ah vale Aquí está Ah vale Pues necesito ir Nada más Aquí tengo de sobra Vale Pues a ver Lo he dicho antes Ya está Tal cual No hace falta más Vamos a Vamos a ir a tamear algo más Porque Porque la ocasión lo requiere Y creo que hasta incluso Ya está el atameado Porque digo yo Que comerá carne Porque no está comiendo ¿Sabes? A lo mejor es un Carnívoro vegetariano Teranodón Raro ¿Sabes? De esos No sé A ver ¿Qué hay ahí? ¿Una tortuga? ¿Tortuga? ¿Qué haces ahí? Te voy a matar Te voy a matar Me cago en todo Me gustaría también Sumergirme en los océanos Creo que No tengo ningún mod Para ir debajo del agua Y demás Me molaría meter un submarino A ver si Más adelante Hago algo así ¿Qué le pasa al... Vale, vale Está aquí Está aquí ¿Has comido? ¿Has comido? Vale, has comido Perfecto Ven aquí ¿A dónde vas tú, campeón? ¿A dónde vas tú? ¿Eh? Quieto ahí No te muevas Quieto 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 Dame a T ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? 25 Que te de importar Madre mía A ver Vale, a este Este hay que darle un poco más de inconsciencia Hay que... Hay que dormir un poco más Así que le voy a tirar por aquí Una flechita ¡Ay! Dios mío Que me dejes, tortuga Me está acosando ¡Que me dejes! Madre mía Iron Man escapando de una tortuga ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? A ver Pues... Ya que estoy También quiero mirar una cosa Que... Que descubrí ayer Descubrí ayer y es que... Eh... Hay una... Hay una especie de... Lo diré Hay una especie nueva De tipo... Para dormir Multiplicado por tres Quiero ver si está aquí Que no lo llegue a ver Y me acabo de acordar ahora A ver Voy a los rápidos Creo que era aquí Nada No, no, no A ver Lo descubrí aquí Y lo vi por aquí Por esa fila Creo que está... Mira, mira, mira Aquí está Se hace en el Advance Crafting Station Advance Crafting Station ¿Y qué es esto? Advance Cooking Ah, vale, vale Crafting Aquí está A ver Consumibles Drogas Y... Vale Y cinco Narcoburries Que acabo de coger Vale, a ver Eh... Creo que puedo Sí, lo puedo hacer Esto supongo que Al poner Narcotic Por tres Supongo que Añadirá más el efecto Además que Si es Multiplicado por tres Eh... Ahorramos en recursos Porque si no recuerdo mal Creo que necesitas Tres de narcótico Tres o dos De narcótico Y dos O... No Creo que eran Cinco de Comida por vida No sé Ahora mismo lo estoy diciendo así Al tuntún Pero... Se ahorran materiales Creo que esto es mejor Que un narcótico Normal corriente En vez de darle tres Le das uno Multiplicado por tres Y ahorras materiales No sé si me entendéis Iron Man me entiende Vale A ver Este sigue aquí dormido Acaba de dar un mordisco Y le tiré una flecha Para subir once niveles más Con lo cual Sería un nivel Cuarenta Cincuenta y uno Cincuenta y uno Voy a Voy a dormirlo Una vez más A ver Vamos a ver Esto como Como funciona Maldita sea A ver Tiene el torpor Que le está bajando Vale Le vamos a dar A remote Use item Y a ver como sube Hola 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 Vale Sube A una velocidad Considerable La verdad A ver Va a subir a once niveles También todavía Sigue subiendo la inconsciencia Como veis Si lo volvemos a mirar por aquí Estaría subiéndose Supongo que estaría al tope Ya todo ¿No? Sigue subiendo Y se alcanza al tope Ahí está A tope la inconsciencia Y el timing a la mitad Creo que También tengo aquí la montura ¿No? Me echo la montura aquí ¿Dónde está? Aquí Vale Voy a ponérsela No sin antes Pinta De color Iron Man Vale A ver Amarillo Amarillo Que sea llamativa Maldita sea Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Todo amarillo Y luego lo pinto de rojo Lo que vea más Que sea más bonito ¿No? A ver ¿Veis? Esto así Esto así Y creo que ya está No 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 A ver Creo que Esto también lo podría pintar de rojo No sé ¿Cómo lo veis? Creo que así está perfecta O sea Ya está Lo voy a poner aquí Y Ya está Ya está Voy a subir el nivel Que tengo aquí un nivel para subir Y me voy a subir un poco la velocidad Que me va a hacer falta Aquí la velocidad se sube muy 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 lenta A mí sobre todo No me gusta meterme mucha velocidad Porque pierde su gracia ¿No? O sea Yo creo que Que pierde la esencia del juego Si te metes ahí un montón de velocidad Creo que más de 150 Eres un corre caminos O sea No necesitas un velociraptor Porque pierde su gracia Corres más que un velociraptor Es que No le encuentras sentido ¿No? ¿Para qué vas a ir montado en un dino Si vas corriendo Y Y te recorres todo el mapa ¿Sabes? O sea que Es lo que pierde la gracia Entonces por eso Le Le cuesta subir ¿No? Los niveles de velocidad Es lo que mola Mira un perrito Me podría tamear un perrito ¿Cómo se tameaba esto tío? Creo que Había que darle comida por detrás Y me tengo que poner A ver ¿Dónde? ¿Dónde puede haber comida? ¿Dónde puede haber comida aquí? No sé que tamearme Que Que hacer La verdad Mirad Aquí hay un Aquí hay un tera Ala 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 Madre mía También tienen por aquí Una toroctuga A ver Aquí hay alguien ¿Hay alguien por aquí? Se van a asustar cuando vean Ala, ala, ala Mira, 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 mira ¿Qué es por aquí? A ver Hogar Dulce hogar Sí señor ¿Quién es este tío? Se me suena Fix Five Madre mía ¿Quién es? Mi compañero Fix Sí señor Está por aquí Dando nuevas guerras Tío Nilus Manco Me suena Me suena también Nilus Sí señor Están por aquí dando guerra también Así que chicos Vamos a tener salsitos por aquí No de ellos Por su parte Sino que me van a ayudar también Qué guapo es Qué bonito Mirar Mirar la parte de adelante Cómo se lo he puesto Me vengo aquí a mi casa Porque voy a dejar Un montón de peso Que tengo por aquí Voy a dejarlo aquí Que aquí no tengo nada ¿Vale? No sé si Lo voy a dejar Lo voy a dejar todo Que le den a todo Ahí está Lo transfiero todo Espérate porque estoy escuchando Creo que el tera mío ha volado O sea se va Se va sin mí ¿Sabéis? A ver Madre mía Tengo de todo aquí ¿Sabéis? Esto fuera Y creo que esto Lo voy a dejar por aquí Esto también Y un par de chuletas Que me van a venir bastante bien Si quiero tamer algo Eh No tengo también Mejo Berry Sí Aquí está Vale No necesito nada más Nos vamos de aquí ¿Dónde estás Iron Man? Ven a mí Iron Man Aquí estás Iron Man Nos vamos Nos vamos A ver si ahora Nos movemos un poco más rápido Bueno Lo que pasa es que Es nuevo Iron Man Se llama Iron Man el tera Y es nuevo Claro Digamos que Necesitaríamos subirle un poco el peso La estamina también Porque hay que ir Eh Observando la estamina Por si no sabéis dónde está Está exactamente Aquí en la parte de aquí ¿Vale? O sea Digamos que ahora hay dos barritas Cuando me bajo está La mía Que es la gordota Y la del Dino Es la que está justamente abajo Una barrita más pequeña Así Está todo mucho más ordenado Está mucho mejor Lo ves todo Como Muchísimo mejor este mod Recomendado por un amigo Pues Me viene de lujo O sea Está Está que flipas Vale a ver Eh Por aquí no hay nada No sé qué tamearme Mira un trique Un trique Quiero un trique tío Para cargar con los Dinos Es como si fuera una Como mi burra ¿Sabes? Quiero mi burra A ver ¿Qué nivel eres tú? Que no te mueves más rápido Pero Iron Man Por favor No te muevas más Quédate aquí quieto Ahí está Vale Ya te pintaré De colores llamativos Que a mi la verdad es que Los Dinos de colores llamativos Ahí tipo Iron Man La verdad es que me mola Podría también arme un Gallimimus Que es lo que quiero Pero no sé dónde hay ninguno No sé dónde puede haber Ninguno por aquí Ni nada Sinceramente Un Gallimimus Sería la clave Porque Eh Así Si por ejemplo Vale Nada más que tengo un Tera Y nos vamos Rapidísimos Por todos lados A ver Qué hacemos Para arriba Para abajo A donde sea Y Y bueno pues Podría cargar con uno más Cogiendo el Tera Pero si tenemos a un Gallimimus Podría ir con tres personitas Podríamos tres Por ejemplo En anteriores vídeos Eh Fuimos a por un sapo A por una A por una rana Vale Y éramos tres Podríamos ir con un Gallimimus Y No nos hace falta más Dinos Simplemente uno Madre mía También podría tamear uno de estos Gigantos Gigantotes Un mega gigante de estos Un Brontosaurio Y Y bueno También sería la clave Porque me puedo hacer una casa Encima del Dino Y lo que quiero hacer es Hacerme una casa Encima del Dino Darme una vuelta Por todo el mapa Vale O sea Todo lo que veis aquí Quiero hacerme Quiero darme un paseo Desde La esquina Bueno es que estoy señalando Pero es que no sé como Lo que quiero hacer es Rodearme todo el mapa Vale En un directo me refiero Rodearme todo el mapa Que estáis viendo exactamente aquí Eh Supongo que lo estaréis viendo Justamente aquí abajo Pues quiero Quiero rodear todo el mapa Yendo Yendo con el Con el Con un Brontosaurio Con un Dino de estos grandes Ya habéis visto que aquí Sobrevivir Eh Cuesta Cuesta bastante Así que ir con un Brontosaurio Tendría que ser de un nivel Bastante alto Para poder sobrevivir Quiero tamearme uno de estos A ver si Me pongo comida Creo que es esto Aquí Esto aquí A ver Ahí está Quiero tamearme uno de estos Me voy a tamear Me voy a tamear uno de estos Y me voy para casa A tomar por saco Un perrito Me llevo un perrito para casa ¿Sabes? Que le voy a enseñar Le voy a aprender a enseñar A enseñarle trucos Además un nivel 80 O sea Me va a costar Tamearlo ¿Sabes? Pero bueno Voy a estar aquí Tameándolo Y bueno Al final me he tameado dos Simplemente quería enseñar La skin del nuevo Iron Man Que pedazo de skin ¿Eh? Como mola tío O sea Estoy flipando en colores Porque Se puede hacer bastantes cositas Con este pedazo de Iron Man Así que Bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video Yo me voy a quedar aquí Intentando tamear A nuestro nuevo perrito Que ya veré Que nombre le pongo O dejarme por los comentarios A ver que nombre le podría poner a perrito Y bueno pues Nada más que deciros chicos Hasta aquí el video Y espero que os haya encantado Muchísimo Esta pedazo de armadura nueva Que vamos A mi me ha encantado No se de donde la han sacado Pero mira Mira la pierna La tengo así Lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimo este video Y si os ha gustado Si es así Queréis más Ark Ya sabéis Dejar un gran like Suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos Ningún video Porque se acercan Videos muy Muy buenos Así que os recomiendo Estar atentos al canal Suscribiros Y nada Nos vemos en el siguiente video Chicos Like favoritos Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!